Último momento Último momento Muchas gracias compañeros en estudios, en efecto estamos ubicados en la aldea del Chahuite kilómetro 25 de la carretera que conduce hacia el oriente del país donde hay preocupación para miembros de 12 familias debido a esta situación vean, una cuneta ha sido instalada en medio de donde están sus viviendas y en esta temporada de lluvias la situación se complica es por ello que hoy han solicitado las cámaras de HSH y como un medio de comunicación que estamos con el pueblo hemos llegado a este lugar estimado, preocupados ante esta situación Sí, estamos preocupados porque los han tirado esta agua por aquí y nosotros nos sentimos un poco preocupados por esto y en administración de Andy Rubio nos tiraron esta agua por aquí y nos sentimos un poco preocupados Bueno, amigo, usted mencionaba que por las noches cuando llueve sobre todo ahorita con este huracán que se ha convertido en tormenta ¿Usted no duerme? No dormimos todos pensando porque ahí crece y se desborda esta cuneta Ya se les ha desbordado y el agua ha entrado a varias casas Por aquí sale por estas casas porque estando por allá de las salidas que está con los cantarillados, él vino y dio, él y Víctor Amador en tirarlo de esa agua por acá molestándolo a nosotros Veo que hay niños y ellos caminan jugando aquí en una crecida Como él mandaba en su administración y nosotros somos nacionalistas el Andrea Malafé lo hizo, va a tirarlo de esa agua por aquí, va Amigo, veo niños aquí y hay preocupación porque ellos juegan Pues sí, porque mire, logra que hay un niño, ese se pierde, va Entonces mire, yo queríamos que los ayudaran por los medios lo que fue hacer el alcalde Andy Rubio Que por favor les vengan a hacer algo Por favor que los pongan cantarillados ahí porque pediramos con nuestros hijos, va Son 27 hijos, 27 niños, los que hay, va Sí, sí, y somos más de 40 personas los que vivimos aquí, va 40 personas, entre ellos son 27 los niños Mencionan que hoy están preocupados y vean ustedes, aquí están También han decidido venir a presentarse a las cámaras de HCH Para pedirle al encargado de este sector que por favor les ayude Porque sí hay preocupación, vean ustedes, la cuneta pasa por en medio de sus casas Y cada vez que se intensifican las lluvias la situación aquí se complica Porque se desborda el agua de este lugar Así que junto a Manuel Rojas lo que podemos informar Regresamos a Estudios Principales Último momento